Personal policial constató un accidente entre una camioneta BW Amarok color gris que era conducida por un señor de 69 años de edad domiciliado en Santa Fe, quien en ese momento iba acompañado de su esposa de 65 años. El vehículo circulaba de oeste a este y por causas a establecer colisionan de forma frontal con una motocicleta Sanela ZB110 que era conducida por un joven de 20 años de edad con domicilio en el paraje El Fuertecito. A raíz del accidente el conductor de la motocicleta pierde la vida instantáneamente en el lugar. Se estuvo trabajando en dicho lugar del accidente manteniendo cortada la ruta durante varias horas y se desvía al tráfico por los caminos laterales. Intervino en este hecho policía caminera, bomberos voluntarios de Arroyito y el servicio de emergencias de la municipalidad de la ciudad de Arroyito.